Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Ramírez, soy egresado de la carrera de bioingeniería de la UNAD. Para los que estén con algún interés en hacer la carrera, les paso a comentar, yo actualmente estoy trabajando en una empresa dentro de lo que es uno de los campos de la bioingeniería, que es el servicio de equipamiento médico. Pero también la bioingeniería tiene un campo de aplicación bastante amplio, por lo que pueden trabajar en investigación, en desarrollo de nuevos productos, en gestión de equipamiento médico, tecnología hospitalaria, e incluso en lo que es tratamiento y planificación de tratamientos contra el cáncer, haciendo una especialización en radioterapia. En el país es una carrera que está en crecimiento, el campo y las posibilidades laborales también, pero también a nivel mundial hay demanda de bioingenieros, ingenieros biomédicos, por lo que para que esté interesado es también darle un mensaje de apoyo, de que lo intenten. Si te gusta la parte de ciencias matemáticas, física y sistemas biológicos, es una carrera bastante interesante. También se ve electrónica, programación, te brinda bastantes conocimientos. Así que los saludo y éxito en lo que vayan a emprender.